Bueno, vamos con el tema de los implantes de diámetro reducido. Unas cosas que vimos en la presentación que yo hice antes del break. Primero, ¿qué es un implante de diámetro reducido? ¿Qué caracteriza un implante de diámetro reducido? La mayoría de los artículos consideran como un implante con un diámetro menor que 3.5 milímetros. Esto es considerado un implante de diámetro reducido. Como esto, por ejemplo. Que es un implante considerado ainda profesional, provisional, provisorio. Pero ahora nuestra conferencia va a focar en implantes que tienen el diámetro entre 3 y 3.5. Que son implantes de dos partes, que son implantes considerados, implantes definitivos. Los implantes reducidos que usamos para rehabilitación definitiva de los pacientes. Como, por ejemplo, el bonnet. El consenso de ITI, el quinto consenso. Que fue realizado en Berne 2013. En el cual yo tuve el honor de participar. Ya nos he dicho que los implantes de dos partes con un diámetro 3 a 3.3. Tenían una sobrevivencia, una taja de sobrevivencia 98.5. Después de un tiempo medio de 2.8 años. Y que también demostraron 4.1 años. 96.9 de sobrevivencia para las regiones posteriores. Esto para las regiones anteriores. Gracias. 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 Gracias.